¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Está Sonando, donde les presentamos lo más top de la música cristiana. Yo soy Elizabeth Vázquez y qué bueno que ya están aquí con nosotros. Están en sintonía de French TV y aquí en Está Sonando. Espero que estén listos para escuchar buena música y hoy quiero saludar a varias personas que cada sábado nos reportan su sintonía y que están siempre pendientes del programa, de las redes sociales y están interactuando con nosotros. Así que hoy quiero mencionar a Marco Ann Pérez, también a Maynor García, Pablo Rivera, Levi Valladares, Luis Tebalán y a Dalia Pérez. De verdad, muchísimas gracias por estar acompañándonos cada sábado, por estar interactuando con nosotros en redes sociales y te invito a que tú también seas parte de esta comunidad y que hoy puedas compartir una historia de que estás en sintonía de nuestro programa. Saludos a todos los que nos están sintonizando en French.TV y por la señal de cable. Y bueno, ya estamos listos para arrancar el programa de hoy, pero vamos a irnos a un pequeño corte y no se despeguen porque ya volvemos. Con finos detalles, únicos que enamoran, han sido creados para darle ritmo a la música, generando alegría en cada toque. Para producir los sonidos acústicos más reales, finos y de máxima calidad, AP cumple con sus características de poder ejecutar cualquier tipo de música y apto para los músicos más exigentes. AP es American Percussion, una marca exclusiva y distribuida por French Internacional. Y después de este anuncio, ahora sí estamos listos para arrancar nuestra cuenta regresiva y como siempre empezamos en la posición número 10. Y aquí encontramos una canción que parece que ya se está despidiendo de nuestro top. Y te hablo de la canción No Disparo a cargo de Músico e Indio Mar, que esta canción forma parte de su álbum colaborativo llamado Dosis. Así que ya está aquí en esta posición y vamos a ver si la próxima semana todavía permanece aquí o definitivamente ya no está. Pero por hoy te invito a que vayamos a disfrutar de esta buenísima canción. Vamos y escuchemos No Disparo a cargo de Músico e Indio Mar. Dosis. Dosis. Escupo fuego, pero no disparo. Alumbro por lo oscuro, le es mi faro. No pidas que le vay. Yo no paro. Soy único, yo nunca me comparo. Escupo fuego, pero no disparo. Alumbro por lo oscuro, le es mi faro. No pidas que le vay. Yo no paro. Soy único, yo nunca me comparo Yo que voto fuego como un lighter Pero no pa' las peleas, ya no hago street fighter Yo no piso solo, solo también piso viper Sigan tirándome agua en los cristales que prendí los wipers Swipe, dale swipe up, pa' que oiga el nuevo pop Traje más corriente que un 220 y la de Robocop Cristo un día me tocó, en su plan me colocó Dijo que yo no tenía compi, no se equivocó Ok, préndeme el autotune Cristo es mi amparo, yo nunca lo niego Saco mis pecados, todo se lo bebo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Me he visto caro sin billete Me salvó, ya no necesito griete Me sentó en la mesa, me ofreció filete Renovó mi vida, llámame malvete Si buscaré cursos pa' pequear Andamos con el que por las aguas Sentir un fly De vacaciones al pecado, dije bye Mi fe tan alta como la torre que hay en Dubai Y préstame la auto-tune Cristo es mi amaro, quiero que lo niego Saco mis pecados, todo se lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Nos vamos ahora a la posición número 9 Y aquí tenemos una canción que ingresa a nuestro top Que es lo más reciente en la música cristiana Por cierto, hace un par de semanas Te la presentamos aquí en el segmento Lo más nuevo Porque es de lo más reciente Y esto es Sin Pensarlo A cargo de Alex Zurdo y Gaona Hoy vamos a disfrutar de esta canción En la posición número 9 Así que te invito a que me acompañes A ver este video Disfrutemos Sin Pensarlo De Alex Zurdo y Gaona ¡Ey! De la A la Z Dije no, 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 no ¡Ey! Tonto me siri Ahora soy free como Willy Pedir para el cielo es mejor Que pedirles a Alexa Basiri ¡Ey! Sí, tienes razón Sin ti no despega mi avión Si tú no manejas mi vida ¿Cómo acercarte yo sin corazón? Son Con vosotros me mi cross Y brinco más que Chris Cross Cristo de Ria Big Boss Con mejores noticias que Fox Tú llegaste a mi vida y le diste un detox Con la bruja el pecado retaste Y a mi alma le diste un plus Tú llamaste Y yo te seguí sin pensarlo Me formaste Y al pasado dije no, 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 no Tú llamaste Y yo te seguí sin pensarlo Me formaste Y al pasado dije no, 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 no Dios mío, tú llamaste en medio del desastre La salsa estaba hirviendo cuando mi atención captaste Pa' que yo va a virar pa' donde estaba antes Si nadie va a tratarme a mí como tú me trataste Yo cambié de ruta porque me llamaste Yo seguí tu luz ya si tú me encontraste Yo te vi brillando como un diamante Se me pegó tu brillo y ahora estoy brillante Tú no ves que ahora estamos mejor que antes Bendecido de la alaceta no hay interrogante Adelante nuevas voces suenan en todos los parlantes No quiero ser primero por mi valles en adelante Porque la tierra me espera Adoro cuarenta kilos de la acera Me voy sin cartera Me voy sin las prendas y sin Panamera Dios me quitó la ceguera Hoy puedo ver todo lo que no era Mi condición era severa Pero gracias a él ya no fui pa' la hoguera Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y pasé tu día No, 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 no Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Y nos movemos ahora a la posición número 8 Y aquí encontramos al colombiano Gilberto Daza Junto al puertorriqueño Jay Khalil Con un tema que ya viene descendiendo también de nuestro top Y te hablo de la canción Me Llamas que yo personalmente me la he disfrutado muchísimo Y espero que tú también Te invito a que vayamos a escucharla una vez más aquí en la posición número 8 En el mundo yo estaba perdido y tú me salvaste Vida me diste Me conquistaste Y tu espíritu le dio alegría a mi alma triste Siempre insististe En levantarme Tan bueno y justo Que no lo merezco Pero el impulso De mi corazón Te llamas Para estar contigo Sanas Todo lo que he sido Nada Nada se compara a ti 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 Me llamas Para estar contigo Sanas Todo lo que he sido Nada Nada se compara a ti Ti Oh jesús Nada se compara a ti No se pueden comparear contigo Nadie puede superar lo que consigo En la intimidad cuando no logro escapar De la tormenta letal y el castigo Tú me sustentas Mi fuerza aumenta Cuando he perdido Tú mismo la enfrentas Por eso siempre lo digo Señor tú eres mi papá Yo voy a ritmo contigo Porque tú eres mi compás Y se escuelas Y se escuelas Y se escuelas Y te rumba Celestial Que rico suena Estoy en Puerto Rico El nene de Carmela Cantando con el alma Tan acapela Mi avioncito Vuela Porque me das La paz que nadie me puede dar En ti encontré En ti encontré la libertad Y solo me queda agradecerte Porque me llamas Para estar contigo Sanas Todo lo que he sido Nada Nada se compara a ti 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 Oh Jesús Estuve muerto por mucho tiempo Pero me revivió tu aliento Y ahora yo puedo decir Que vivo solo por ti Y ya no tengo palabras pa' decirte Solo agradecerte nada que pedirte Y si algún día se me ocurre irme Tú me llamas para estar contigo sanas Todo lo que he sido nada, nada se compara a ti Tú me llamas para estar contigo sanas Todo lo que he sido nada, nada se compara a ti El dinámico otra vez Y dígale Y dígale Y de todas las Bonana Bonana Avanzamos a la posición número 7 Y aquí encontramos una canción que ingresó la semana pasada en el puesto 8 Hoy la encontramos en el número 7 Y te hablo de la canción Mundo a Cargo de un Corazón Interpretada por Luis Abrego Que por cierto, Luis Abrego es pastor de jóvenes y director creativo de la iglesia Punto de Gracia en Monterrey Vamos a disfrutar esta canción llamada Mundo a Cargo de un Corazón Y el mundo me ofrece espejismos Reflejos de fama y poder Pero entre más pruebo vacío me siento y no veo hacia dónde correr Si corro hacia el norte me encuentras Si corro hacia el sur, ahí estás Si pierdo el camino y no tengo destino Tu gracia me recordará Puedo ganar el mundo entero Pero si no te tengo No tengo nada Nada Puedo intentar cumplir mis sueños Pero sin ti no quiero No quiero nada Nada Solo tú Bastarás Jesús me enseñaste el camino Fui ciego más hoy puedo ver Ahora Ahora mi vida ha cobrado sentido Y por fin tengo a dónde correr Puedo ganar el mundo entero Pero si no te tengo No tengo nada Oh, nada Puedo intentar cumplir mis sueños Pero sin ti no quiero No quiero nada Nada Solo tú Oh, nada Bastarás Oh, Cristo tú Reinarás Todo tiene de ti Todo es para ti Y si llego a dudar Voy a volver a cantar Que todo viene de ti Todo es para ti Nunca quiero olvidar Mi razón para cantar Solo tú Vestas Cristo tú Uh, 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 Reinarás. Y es el turno de avanzar a la posición número seis. Y aquí encontramos un tema que viene descendiendo también en nuestra lista y está a cargo de Redimidos junto a Betsy Jo. Este tema se llama Vuelvo a Ti y esta canción estuvo la semana pasada en el puesto número 3 y hoy baja rápidamente al puesto 6. Vamos a disfrutar de esta canción llamada Vuelvo a Ti. Vuelvo a Ti Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a refullarme Tu amor y Tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme de Tu mano jamás Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Vuelvo a Ti Jesús Abandoné tu voluntad Vuelvo a más de mí Vuelvo a ti 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 Que yo he aprendido a correr Que tú haces que todo mi cielo sonríe Aunque yo me nace y a ver Tu amor puro Es verdadero Más real que tener mis dos pies en el suelo Tú quédate aquí No te vayas a ir Por ti tiene sentido El aire que respiro Mis lágrimas son parte del desespero ¿Cómo tú crees que yo arderé si tú eres quien prende el fuego? Dime qué pasará si te vas Creo que por una eternidad Lloraré noches enteras Esperándote afuera Y dime qué pasará si te vas Creo que perderé sentida Quedaré noches en velas Caminando por la acera ¿Cómo sanar? Tu cicatriz es por toda mi maldad No, no sé si puedes calmar el dolor Que con mis errores a usted le marco Y dime ¿Cómo sanar? Tu cicatriz es por toda mi maldad Hoy no sé si puedes perdonarme Yo volví a fallarte No dejes de amarme No, 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 no No dejes de amarme No, no, no No me dejes de querer Si te vas, llévame No quiero volver Al ayer que tenía mis ojos sin ver Lo bueno que ha sido ya, güey Desde un principio Esta vez quito Ese amorcito Que no me explico Que yo era pobre Y me hizo rico Te lo suplico Arrepentido Porque No soy nada sin tu amor Tuyo es mi corazón Dame un chance, por favor Tuyo es mi corazón Dime qué pasará si te vas Creo que por una eternidad Lloraré noches enteras Esperándote afuera Y dime qué pasará si te vas Creo que perderé identidad Llegaré noches en vela Caminando por la acera ¿Cómo sanar? Tu cicatriz es por toda mi maldad No, no sé si puedes calmar el dolor Deco mis errores a usted le marco Soñé que solito en la carretera Corría detrás de ti pa' que no te fuera Cuando voy contigo Se hacen los problemas Porque yo bailo la vida a tu manera Yo te descuido En lo que pasa Y la esperanza se me escapa Cuando voy caminando me delatan Estos ojos que las lágrimas no atrapan Vas partidos y confundidos Este corazón muriendo de frío Si no voy contigo vivo en un lío Ven y lléname este vacío Dime qué pasará si te vas Creo que por una eternidad Lloraré noches enteras Esperándote afuera Dime qué pasará si te vas Tengo que perderé identidad Quedaré noches en vela Caminando por la acera Nos encontramos ahora en el puesto número 4 Y hoy sube a esta posición la canción Cerca de Ti A cargo de Alex Zurdo junto a Jay Khalil y Eleopa Esta canción ha estado moviéndose en nuestro programa Porque venía subiendo en nuestra cuenta regresiva Y la semana pasada nos dio la sorpresa De que bajó una posición Bueno, hoy ha subido nuevamente Y esperamos que siga así Y próximamente la tengamos en los primeros tres lugares A ver qué sucede en las siguientes semanas Pero por hoy te invito a que vayamos a disfrutar De esta canción llamada Cerca de Ti A cargo de Alex Zurdo, Jay Khalil y Eleopa Yo voy a hacer lo que tú quieres que sea Lo que sea que sos fuerte No voy a hacer lo que quieren que yo sea Aunque el mundo se moleste Yo quiero ser, quiero ser un vaso Un vaso pa' darte, bebé Del agua de vida eterna le voy a ofrecer Yo me disfruto vivir al cielo Camino confiado cerca de Ti Yo me disfruto vivir al cielo Siempre esperando y pensando en Ti El amor que tú me haces Ya está dentro de mí Te doy a los demás Ya sé que me rendí Como brisa que abraza, tu amor es así No se ve cuando pasa, pero está ahí Como brisa que abraza, tu amor es así No se ve cuando pasa, pero está ahí La vida que yo quiero contigo Yo la prefiero, no te niego Yo no quiero más, no Como el con delicadeza se mete por mi cabeza Y en mi rito ya no pienso más, no Porque más le va de la sur de tu cielo Ya sabes que ya no puedo esquivar Y como águila cogiendo vuelo A su felicidad y no va a regresar Y él solo quiere Hacer lo que su padre requiere Y no lo que el mundo quiere Mi voluntad se muere Mi corazón prefiere y te quiere No voy a hacer lo que tú quieres Que sea lo que sea que esto cueste No voy a hacer lo que quieren que yo sea Aunque el mundo se moleste No quiero ser, quiero ser un vaso Un vaso pa' darte bebé Agua de la vida eterna les voy a ofrecer Y yo me disfruto vivir en cielo Camino confiado cerca de ti Yo me disfruto vivir en cielo Siempre esperando y pensando en ti Dios Del amor que tú me das Que está dentro de mí Le doy a los demás Desde que me rendí Como brisa que abraza tu amor es así No se ve cuando pasa pero está ahí Como brisa que abraza tu amor es así No se ve cuando pasa pero está ahí Y ha llegado el momento de que vayamos a nuestro segmento especial llamado Lo Más Nuevo Donde te presentamos los lanzamientos más recientes de la música cristiana Hoy te presentamos el videoclip oficial de la canción Amores como el tuyo Que forma parte del nuevo álbum de Funky titulado Rojo Este álbum fue producido por Funky Town Family Studios Que es el sello discográfico del mismo artista Amores como el tuyo es el tema número 3 del álbum cuya letra fue escrita por Músico Elliot Feliciano Funky y Onel Díaz En esta canción podemos encontrar una interesante fusión entre reggaetón y el género ranchero Y hoy te lo presentamos aquí en Está Sonando porque es lo más nuevo de la música cristiana Vamos a escuchar este tema buenísimo a cargo de Funky llamado Amores como el tuyo Hay amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerte Amores que perduran para siempre 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 Ay, qué amores, tienes tú conmigo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Y ay, qué amores, tengo yo contigo Ay, qué amores, tienes tú conmigo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sano Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sano Y ahora sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve tuyo en mi corazón Y es el momento de continuar con nuestra cuenta regresiva Y ahora vamos a conocer la posición número 3 de esta semana Y te cuento que aquí se encuentra la canción Algo Nuevo de Nathan Ironside Que ya viene descendiendo en nuestra lista Porque la semana pasada se encontraba en la posición número 2 Y hoy la encontramos aquí en el puesto número 3 Vamos a disfrutar de esta canción a cargo de Nathan Ironside Llamada Algo Nuevo Vamos a disfrutar de esta canción Es algo nuevo Hay esperanza, vida eterna Tú creaste algo nuevo Tu imagen viva en mí Una aventura de fe No dejaré de soñar y ver No dejaré de creer Tu amor me hace libre Es un nuevo mundo Tu amor hace posible Una nueva vida te da Misericordia día tras día Qué alegría es algo nuevo Mi confianza está en tu gracia Una aventura de fe No dejaré de soñar y ver No dejaré de creer Tu amor me hace libre Es un nuevo mundo Tu amor hace posible Una nueva vida te da Es una nueva vida te da Hay una aventura de fe Es un nuevo mundo Con Cristo en el corazón Es algo nuevo Vivo y confío En tu camino Es un día nuevo Vivo y confío En tu camino Es un día nuevo Tu amor me hace libre Es un nuevo mundo Tu amor hace posible Una nueva vida Tu amor me hace libre Es un nuevo mundo Un nuevo mundo Tu amor hace posible Una nueva vida te da Una nueva vida te da Avanzamos al puesto número 2 Y aquí encontramos una canción que descendió del primer lugar Y te hablo de La Receta a cargo de músico Indio Mar Junto a Lizzy Parra y Ander Bug Yo sé que esta canción la han disfrutado muchísimo Así que te invito a que la escuchemos una vez más en la posición número 2 Esto es La Receta Aquí hay fiestas Celebrando hasta que suene la trompeta Vida incompleta No te preocupes, tengo algo en la gaveta Punta la receta Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Oye Me puso sabor cuando yo estaba soso Perezoso Como un oso Ahora sonrío y voy lleno de gozo Lleno de gozo No llame a la policía que esta fiesta está encendida Con el permiso de todo poderoso No se me vaya que esta bulla está encendida Hasta que salga el sol No se me ponga ansioso Dile a la siervita que esta a tu lado Que deje la pena y levante la mano Somos la luz y no nos avergonzamos Tengo la sal y no es palpo yo La receta pa sacarte del ojo Aquí hay fiesta así que here we go yo Que traje la salsa como yo a Rojo Músicos me llamó pa' formar Una fiesta en el medio del mar Y eso a Indio le va a encantar Porque tu crees que le dicen Indio Mar Yo nunca me dejé Con agua de vida mi cabeza a la mujer Sobre las aguas mi pan arrojé Esperando a Jesús como a Messi el PSG Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Sal de la que te sala De la que del cielo es una antesala Que purifique el aire Que exhalas mi pana Que te pone de buenas estando en malas Prueba que aquí tenemos la sal en punto Prueba a Jesús y ya sal del punto Prueba la puerta del cielo Crucemos juntos No hay prueba mi viejo hombre Que todo y junto Si sientes que en la vida Todo te sabe mal A lo mejor falta mejor Solo te falta sal No es COVID que tu tienes Tienes que probar Dale pa' acá Yo no me ha salado que agua De mal Si me pasas por lao Pues deja esto en nudar No me pidas que me pegue Si me quieres dañar Pero si quieres cambiar Sé que te puede sanar Tengo los ingredientes Pa' ponerte a bailar Pa' quitarte el lamento Y vuelvas a disfrutar Salva que no te pierdas Y te puedes salvar Tengo la receta Ok, déjame cambiar el ritmo Uuuuuhh Uuuuhh Y bueno señoras y señores Llegó el momento de que conozcamos la canción Número uno de esta semana Y la que más está sonando en toda Latinoamérica Pero antes te invito a que vayas a nuestras redes sociales Que nos sigas y nos comentes Que te ha parecido el programa de hoy Y bueno, vamos a conocer Cuál es la canción de esta semana Este tema ha venido avanzando rápidamente En nuestro listado Y ha estado arrasando en nuestro top Que la semana pasada hizo que una de las canciones Descendiera de posición Y te hablo nada más y nada menos Que del tema de Cristin Di Clario Llamado Me Aferro Que la semana pasada estuvo en el puesto número 4 Y hoy nos sorprende subiendo rápidamente A la posición número 1 Vamos a escuchar el primer lugar de esta semana Esto es Me Aferro a cargo de Cristin Di Clario Y lo tenemos aquí solo en Está Sonando Vamos a escucharla Hay tormentas Que parecen nunca acabarse Todo lo que está Es una batalla constante Y el ser es atado En fuego cruzado He escuchado tus historias Dios que sana Dios de gloria Hoy te ruego Por tu gracia Sé mi rescate Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Fuertemente a mí Caminos hay Sin una señal Que te guíe Tanta soledad Nada familiar Donde mires El cruce me atrapa No encuentro mi lugar He escuchado tus historias Dios resucitado en gloria Tu vida y misericordia Son mi rescate Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Sé que te aferras Sé que te aferras Fuertemente a mí Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferro Sé que te aferras Sé que te aferras Fuertemente a mí En la tempestad En mi quebrantar Voy a confiar Solo en ti En la tempestad En mi quebrantar Voy a confiar Voy a confiar Solo en ti Me has escrito En tu historia Sé que me sanas Por tu gloria Veo tu misericordia Tú mi rescate Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Fuertemente a mí En la tempestad En mi quebrantar En mi quebrantar En mi quebrantar Voy a confiar Solo en ti Mi aferro Fuertemente a ti Subía Bueno y con este tema nos despedimos de nuestro programa esperamos que la hayas pasado súper bien y te agradezco que me hayas acompañado y que hayas disfrutado de todas las canciones que te presentamos en este sábado Te invito a que vayas a la publicación de Facebook e Instagram en nuestras redes sociales que comentes las fotos y que nos cuentes cuál fue tu canción favorita, desde dónde nos sintonizaste y qué te pareció nuestro programa. Y bueno, te invito a que mañana sintonices el reprise a las 5 de la tarde y como siempre te espero cada sábado a la misma hora aquí en Está Sonando Solo por la Señal de France TV. Nos vemos el próximo fin de semana. Adiós. Adiós.